Bueno, hoy tenemos en la línea telefónica Mauricio Curi, o es vía Zoom, es vía Zoom, Mauricio Curi es el virtual ganador a la gubernatura de Querétaro por la coalición Pan Querétaro Independiente, este, es un ganador contundente. Mauricio, ¿cómo estás, Mau? Buen día. Estimadísima Adela, ¿cómo te va? Es un gusto, soy un honor platicar contigo y con tu amplísimo auditorio. Muchas gracias. Pues mira, regular, te voy a exhibir públicamente, le mandé un mensaje ayer, ni caso, me dejó en visto, también me dejó en visto. No. No es cierto, ni me leyó, ni me leyó. Oye, perdóname, la verdad que tuve la fortuna de recibir muchos y he andado como loco todo el día. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Bueno, a mí es un honor que me escriba. Pero te vi muy sonriente ayer, muy contento, la verdad es que eres un ganador contundente, sabes, es lo que decían todas las encuestas. Yo no sé si esperabas el triunfo así como se dio, Mauricio. No, francamente no. Yo sabía que íbamos bien, que teníamos una ventaja cómoda, pero no de este tamaño. Es decir, tener casi 55 puntos según el PREP contra 23 o 24 de la siguiente competidora, la verdad es que nunca me lo esperaba. Y eso pues me pone más nervioso, más comprometido y más responsabilidad por lo que viene. Oye, Mauricio, ¿cómo vas a gobernar? Porque pues también estaban en disputa, estuvieron en disputa 18 presidencias municipales, regiduría 148, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 de representación proporcional. ¿Cómo queda? ¿Cómo traes los números ahí? ¿Cómo vas a gobernar? No, mira, ya casi vaya, ya es un hecho. Las 15 distritos locales se lo lleva el PAN, las cinco federales se lo lleva el PAN. Aquí en las federales había dos que eran de Morena y ahora le dieron la confianza al PAN, lo cual se agradece mucho. De las 15, de los 18 municipios, 11 se lleva el PAN, se lleva los más importantes y pues eso te dice que hubo una confianza muy grande por acción nacional. Pero eso nos tiene que dejar no sentirnos soberbos, al contrario. Es un momento de quitarnos la camisa del PAN y ponernos la camisa de Querétaro y eso también se los comenté a mis demás compañeros candidatos electos de otros municipios. Es momento de ver cómo somos incluyentes y cómo podemos sacar adelante todo porque la gente cambia. Mira, Adela, hace tres años en el municipio de Querétaro apenas ganó Luis Nava, es decir, ganó por 1.500 votos. Tres años después él hizo muy buen trabajo, etcétera, y la gente volvió a confiar en él, una diferencia de 20 puntos. Eso te dice que la gente cambie, que la gente se da cuenta de lo que está pasando. Por eso el compromiso con los queretanos es fuertísimo, porque la reactivación económica, proteger Querétaro, cuidar Querétaro, la salud, la educación, es decir, los retos son muy grandes para Querétaro, pero está la altura de lo que la gente espera de mí. Como dices, pues sí, debes de estar muy contento, pero el compromiso es muy grande, ¿no? El compromiso es muy grande. Y hay que gobernar, ya se acabó la campaña, hay que gobernar para todos. Gobernar para todos con buena relación con el gobierno federal, yo quiero ser el gobernador de los municipios, muy cercano con los municipios, ayudarlos, cambiar la realidad de los querétanos, y de verdad, pues nunca, mira, de la yo hace seis años, me hubiera dicho que iba yo a estar aquí, no me lo imaginaba, y ahorita pues que la vida me... Pues no te dedicabas a esto, ¿no? No, no me dedicaba a esto, y ahora que me metí a esto, que me preguntan mi familia, que qué necesidad, pero pues creo que vale la pena trabajar por Querétaro desde esta nueva trinchera. Un apunte de la jornada de ayer en Querétaro. Pues mira, fue una jornada súper tranquila, la gente muy, muy participativa a nivel. Siempre Querétaro se ha distinguido por estar arriba del promedio nacional de la participación, y la gente, te lo juro, pasaban dos, tres horas en la fila, porque por el tema de la pandemia, la gente, pues se tardaba mucho más tiempo, y la gente se rifó, la gente acompañó, y la gente pues ya se pronunció, y ahora, mira, ayer por ejemplo en la noche, en el festejo, en el jardín, estaba lloviendo y la gente no se movía, y eso que lo juro que para mí me hizo mucho, ser mucho más sensible y más, agradecerles más, pues de la confianza que están depositando en tu servidor. Mau, pues, ¿a dónde vas, eh? Que estás en el coche. Es que ando de entrevista en entrevista, de una de bajada. Pero vas, pero estás, estás en el estado. Estoy aquí en la ciudad de Querétaro, Ya. En puro medio local, y agradecidísimo. Mira, Adela, aquí la gente te oye muchísimo, te quiere muchísimo, pero yo también, desde hace muchos años que te sigo, ya es lo máximo en este momento. Te agradezco mucho, Mau, saludos a tu familia, y espero que te des una vuelta aquí al estudio, ya que vas a tener... No, no, yo, yo te he estado invitando, yo te he estado invitando, pero he entendido que habías estado muy ocupado allá en campaña, pero espero que en los próximos días puedas venir a saludarnos por aquí y hablemos, hablemos más largo. Te mando un abrazo y felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias, Adela. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mau. Gracias. Dani. Vámonos rápido.